Hola, 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 hola chicos, nuevamente yo por aquí trayendo otro video más al canal, papá Chicos, me enamoré Esta carta es súper, súper buena para mi estilo de juego Es un jugador que se asocia con todos Está de media punta hacia adelante Siempre con la portería en mente Elevado a medio sus índices de juego, eso es espectacular Tres partidos, tres goles, dos asistencias Tiene muy buenas estadísticas Si tuviera un 82 de regate, 83 por ahí, fuera perfecto Un jugador que tiene fuerza, un jugador que tiene calidad, asociación en equipo Un jugador que tiene un tiro tremendo 93 de remate, que con el estilo de química cazador queda en 99 Le pega supremamente duro Un tiro muy potente Vamos a ver unos clips de él y al final le damos nuestra calificación La pierna mala patea bien también y se goles con la pierna mala Listo, mira aquí como se asocia con el equipo Poniendo pase filtrado chicos, pase filtrado Muy bien es por ahí Miren acá, Fred, Milito, Milito para Depol, Depol para Milito La dupla Argentina ahí, miren ahí como se ingresa Por allá, por acá, por acá, por allá Y zapatazos, si ven Un jugador que es muy raro, pero es muy bueno al mismo tiempo Miren ese golazo Espectacular Tremendo tiro chicos, tremendo tiro Aquí nuevamente, pero si ven que siempre está posicionándose para tener Un espacio libre para que le toquen el balón Es increíble Miren aquí, Milito, donde está Miren que el mismo se va muy bien y se posiciona, si ven Increíble este jugador Increíble lo de este jugador Miren ese zapatazo y ese golazo La verdad es que me he enamorado de este delantero Va muy pero que muy bien Me gustó muchísimo La verdad, y es muy económico Tan solo vale 50.000 monedas, 41.000 Es muy, muy económico Aquí fue un atajadón del portero Una Pauliño Milito Milito para allá, Milito para acá Y uh, atajadón Miren aquí nuevamente Milito Regateando, eh Regateando, eh Oh, ojito Ojito ahí Milito, eh Uh Estos porteros Cada vez atajan más Yo la verdad todavía no he aprendido a mover el portero Por la gente Son unos pro player moviendo los porteros Casi todos Miren A mí me hacen los goles muy fáciles Voy a ponerme en la tarea de aprender a mover el portero Colazo Ese sí era el colmo que la atajara Miren ese gole Miren Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y golazo chicos ¿Qué tal este gol? ¿Qué tal ese pedazo de gol? Milito Ah Arquero Uff La verdad es que el jugador O sea Me gustó en todo el sentido de la palabra A pesar de que no tiene la super agilidad Es un jugador que se mueve muy bien En todo el campo de juego Papo En todo el campo de juego Es un jugador asociativo Es un jugador que Que te Te da gol Como te hace gol Es increíble Y pues bueno Estas son las estadísticas La puntuación que le damos Según lo que vivimos en game Con este jugador Velocidad Nueve De diez ¿Por qué nueve de diez? Porque es rápido No había en ningún momento Ni se sintió lento tampoco Tiro Diez de diez Chicos Está más decir Diez de diez La verdad es que va muy bien el tiro Muy pero que muy bien Le pega bastante Bastante bien Potente Y colocado El problema es que ahora Todo el mundo sabe mover El portero y las tajas Pero bien 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 Regate Siete de diez ¿Por qué le damos un siete de diez? Porque no es un jugador Regatea bien Pero no es muy ágil Y esa poca agilidad Es la que le hace Que no regatee tan rápido Pero si tiene un buen regate A pesar de su agilidad Tiene un buen regate Defensa Cinco de diez ¿Por qué le ponemos defensa Si tiene bajo en defensa En sus índices de juego? Porque el jugador me recuperó Varios balones Así que Ese bajo No lo veo por ninguna parte Si tuviera bajo Ni siquiera Bajar hasta la mitad de la cancha A recuperar balón O a tocar Y asociarse con el equipo Físico Diez de diez Chicos Es un jugador que tiene fuerza Se le nota en game Y no pierde El balón Tan fácilmente Es más Nunca perdió el balón En uno contra uno Que yo recuerde Nunca se perdió el balón Este Si Esa básicamente sería La puntuación Que le damos al jugador Según lo que vivimos En game Y pues nada chicos Este Ya saben Ah Quería hacer una comparación De este jugador De este milito Versus Otros delanteros Por ejemplo Delanteros Que ya he utilizado Que me pareció Buenísimo Buenísimo Fue Danjuma Normal Y este jugador Me parece Mucho mejor Un Danjuma Pero con Menor físico Menos agilidad Y pues nada chicos Espero les haya gustado El video Dejen su like Suscríbanse Nos vemos en la próxima Bye 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 ¡Gracias!